¡Eh! ¡Eh! ¡Un ruso fue! ¡Uuuh! ¡Una idea! Matei un ¿Y el otro? Está ahí abajo, está ahí abajo Pará un poquito más arriba Yo te caleo, yo te caleo Vive ¿Entró? No me diga que se... No, más arriba, mucho más arriba No me diga que se puede calear ahí Vale, voy a ver qué onda que están haciendo estos guachines Ahí? Ese, caleame, caleame, dale Está acá, está acá, lo está teniendo en sus hombros, Toto Estoy en frente de él Ok Voy, voy y te caleo Sí, caleame Ah, tirate, tirate vos, a ver, yo te digo Tira uno y te testeo A ver Un poquito, un poquito más arriba y a la derecha Ahí? ¡Uh! ¡Eso está en pum! Ahí, 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 ahí Pero no pega No, pero tirate, a ver qué pasa Ah, ¿me tiro? Sí, ya fue No va a pasar nada Dale, Toto No pega No, pero tirate, a ver qué pasa Ah, ¿me tiro? Sí, ya fue No va a pasar nada Dale, Toto No, pero bueno No, no me voy a jargon Eh, 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 jajaja No, no me voy a jargon Eh, 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 jajaja ¡Eh, Toto! No, me voy a jargon No, no me voy a jargon